Mi nombre es Tomás Altero Díaz, pertenezco al grupo de las piangüeras y en este momento nos encontramos en Corvinerito, basada en La Bocana. Al interior de estas conchas se esconde el sustento de cientos de mujeres a lo largo de la costa del litoral pacífico colombiano. Día tras día y con sus propias manos escarban las raíces de los manglares para extraer la piangua, fruto del mar usado en variadas preparaciones de la cocina ancestral de esta región de Colombia. Esto se hace viste de piangua, ceviche de piangua, sudado de piangua, sopa de piangua, eso aquí hay mujeres que no las compran por docena, a 1500 la docena de piangua, entonces a ellas ya les toca viajar hacia otro lado, las compradoras. En el sector de La Bocana, zona rural ubicada a media hora de Buenaventura, un grupo de piangüeras decidieron unirse para formar su propia asociación. Nosotras nos hemos unido a esta asociación para mejorar nuestra forma de trabajo. Estando en grupo, podemos recibir las capacitaciones y aprender mucho de lo que nos enseñan las capacitaciones. Si nosotros nos apoyamos, eso nos hace más fuertes y mejora siempre la comunidad. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, desarrolla iniciativas de apoyo a estas mujeres trabajadoras a través de talleres y capacitaciones que les permite mejorar su labor. En estas capacitaciones hemos aprendido que la piangua tiene que ser por talla, ¿no? O sea, eso hay un medidor que tenemos que medir la forma de las piangas, o sea, la talla. Y pues también nos han dicho que, pues, el raicero tenemos que siempre limpiar el manglar y sembrar mangles. Todo eso lo vamos al raicero, llevamos costales grandes y empezamos a recoger y trasladamos esa basura hacia otro lado. También hemos hablado mucho del descanso, o sea, que ponemos sitios en veda, la veda de la piangua, ajá, sacamos unos, ¿qué?, unos, por ahí tres meses de veda para la piangua y, pues, ya nos toca desplazarlo hacia otro lugar. Eso ahí no se toca hasta que no sean esos tres meses. Entonces, pues, ahí recoge un poco la piangua. Simplemente se va a estar limpiando en el sector donde tenemos la veda colocada, pero no se va a sacar la concha. La concha, si la vemos, pues, hacemos de cuenta que no la hemos visto. Uno de los temas fundamentales en estas capacitaciones que ofrece el Ministerio de Agricultura es el cuidado del medio ambiente y la preservación de las especies. Debido a su alta demanda y por ser una fuente de sustento para miles de mujeres, esta especie ha sido declarada en riesgo de extinción. Para que la piangua pueda ser disfrutada por las generaciones venideras, el Ministerio de Agricultura y las comunidades organizadas trabajan juntos para evitar la captura, venta y consumo de estas especies en tallas inferiores a 5 centímetros. Este esfuerzo conjunto permite establecer áreas de veda para generar una extracción rotativa con el fin de proteger este preciado fruto del mar, elemento fundamental de la cultura del Pacífico colombiano.